señores señores como estamos piperillos piperas me quedo sin palabras la película de star wars señores impresionante yo me he esperado una película buena pero yo creo a ver siendo sincero las películas a las películas originales le tengo mucho cariño contra ataca me encanta luego de las precuelas la venganza lo sí me encanta pero siendo sinceros siendo objetivo es la mejor película de star wars y en este pequeño vídeo sin spoiler sólo para soltar el primer hype señores increíble la película es la película que tiene más acción yo creo que es la película esta igual la que hay más batalla la película de star wars en la que hay más humor la película donde hay está balanceada en mitad película oscura meta película con la luz duelos de personaje donde más giro de guión hay donde más personajes que sean importantes mueren es que está increíble señores la película la mejor película de star wars ya no sé cómo será el episodio siguiente episodio 9 pero señores increíble este señor que vemos aquí que tanto se quejan de increíbles personajes increíbles personajes y lo que teníamos la primera película es que ahora se ve la primera película episodio 7 se ve mejor porque es como una primera parte para lo que viene aquí después pero es que vamos yo creo que con razón al ryan johnson este le han dicho vas a ser una trilogía entera porque es que películas señores películas visualmente la película no tiene nada que ver con las demás películas star wars esto lleva un no se va va saltando de un escenario a otro una parte de un por un sitio otra otra la pasa esto pasa otro que es que no tiene nada que ver con ninguna película de star wars los por están de puta madre salen a más un par de veces los por y de partes de riza bueno señores tenéis que ver la película sí o sí y si no queréis tener spoiler verla ya porque hay spoiler pasan muchas cosas muy gordas y os van a spoilear pero vamos por todos los sitios van a spoilear pero a muerte a muerte os van a dejar partidos por la mitad señor no digo más tenéis que ver la película ahora haré otro análisis ya con spoiler y ya si queréis ver no importa lo spoiler pues nos vemos el próximo vídeo piperilla hasta ahora